También tenemos un proyecto, ahora el miércoles tenemos una reunión importante para que las compras de las oficinas públicas, que muchas veces o que se están realizando más bien en la capital del departamento, se le realicen en las empresas de Taguarembó para apoyar a las empresas de Taguarembó también. Bueno, en ese sentido estamos haciendo un proyecto que se va a hacer todo un estudio técnico primero y después se va a hacer todo un tema de capacitación y apoyo a las empresas de Taguarembó para que puedan ser proveedores de las oficinas públicas que muchas veces hacen su proveeduría de la capital del país, con los gastos de logística que eso impacta. Y bueno, deberíamos apoyar también desde las oficinas públicas de nuestro departamento a las empresas locales. Este proyecto, Sergio, que nos comentas, ¿lo hace la Asociación Empresarial propiamente o también lo está ayudando alguna otra institución estatal, diputados? ¿Qué nos podés comentar? Estamos en el proyecto, está la Asociación Empresarial, la Agencia de Desarrollo de Taguarembó, el Centro PYME, Edina PYME, son varias instituciones que estamos en este proyecto. Ya te digo, el miércoles tenemos una reunión importante y bueno, la idea es hacer todo un estudio técnico en cuanto a las compras públicas y después, bueno, fortalecer a las empresas de Taguarembó para que, ya te digo, puedan realizar también sus ventas a las oficinas públicas del departamento, que están instaladas acá en el departamento. Por ejemplo, ¿qué tipo de compra, Sergio? O sea, nos imaginamos papel... Sí, papelería, toda la proveeduría de todas las oficinas del Estado, de BPS, de las oficinas de la universidad, del banco de seguros, todos que muchas veces, hasta cualquier elemento que sea más básico que parece que se podría comprar en Taguarembó, bueno, se trae en Montevideo. Y nos parece que está mal, el mantenimiento también de la flota de automóviles de las empresas que también se realizan, no se realizan en Taguarembó. Así que bueno, ya te digo, estamos viendo ese proyecto porque creemos importante apoyar a las empresas de Taguarembó y creemos que si sale, y bueno, podemos dar un apoyo importante mientras la resolución del gobierno en cuanto a ser más competitivos con los precios de frontera se siga demorando, que creemos que se está demorando mucho. ¡Gracias!